Gracias por mantener la sintonía. A pesar de que el Larimar simboliza la dominicanidad y es la piedra nacional del país, su extracción es de profundas minas, es considerada como una labor de alto riesgo por la posibilidad de derrumbes en que operarios pueden quedar atrapados. Quienes laboran en la mina Los Chupaderos en Marahona no cuentan con un seguro de vida en casos de accidentes y califican de deplorable la protección que les brindan para poder extraer esta gema semipreciosa. Ana Paula González junto a un equipo de Noticias S&N recorrió hasta lo más profundo de esta mina y nos tiene los detalles. Ocho horas diarias, seis días a la semana es el tiempo que los 700 trabajadores que laboran en esta mina de Pectolita Azul deben pasar bajando y subiendo de los hoyos donde se encuentra el Larimar. La profundidad depende del tiempo que se lleve trabajando, pero hasta el momento la más profunda excavación tiene unos 702 pies. Sin seguro de vida bajan mineros más de 200 metros todos los días laborables, ya que no cuentan con esa protección que los ampare por parte de la cooperativa para la cual trabajan. El seguro es importante, pero no lo tenemos. Si es posible, facilitarnos el seguro es algo importante. Aunque se considera recomendable que a trabajadores del sector minero se les deba someter a chequeos médicos durante y después de su paso por la mina, en los chupaderos no hacen exámenes periódicos y se les exigen a quienes laboran ahí. En los sistemas de salud no estamos cubriendo. Rubén de los Santos, quien hace dos años perdió su empleo en una plaza comercial de la capital y decidió emplearse como minero, comenta que tampoco cuenta con seguro médico a pesar de los riesgos a los que son expuestos. En dado caso, las cooperativas tendrían que ayudar mejor, ellos como cooperativas solicitando un seguro, aunque los empleados lo paguen, pero no han tomado esa parte todavía. Sí tienen proyectos e iniciativas, pero no lo han tomado. Los mineros indicaron que la protección ofrecida a ellos consta solamente de casco y arnés, un supervisor de protocolo cerca, por lo que en ocasiones bajan sin seguir las normas de seguridad establecidas. Ante la escasez de mano de obra nativa, los operadores de la mina ofrecen empleos a nacionales haitianos que no cuentan con la documentación requerida para trabajar en el país. Nunca ha habido un sedazo para preguntar un control migratorio aquí quién tiene documentos, quién no tiene. Entonces, si usted necesita el trabajador y el trabajador llegó, ese es el que usted pone a trabajar. El ministerio y la Dirección General de Minería se han estado hablando de eso, pero ellos dicen que eso no le corresponde a ellos, que para eso está especialmente migración para hacer eso, que ellos no tienen que ver con eso. A pesar de tener guardias que velan la entrada de la mina, nacionales haitianos indocumentados acceden sin trabas a esta según inversionistas del lugar. Algunos de los que invierten en la búsqueda del Larimar señalaron que para abrir un hoyo se debe realizar una inversión mínima de un millón de pesos sin la seguridad de que en años puedan comenzar a recibir ganancias y recuperar el dinero invertido. No es una inversión a corto plazo, es lo importante. Y es estar seguro de que la inversión no es a corto plazo. Por eso, cuando venimos, venimos con un hecho ya premeditado. Es decir, venimos sabiendo que puede ser que en este año haiga el animal, pero es posible que el próximo no haiga. En temporada de buena producción se pueden extraer de 5 a 10 quintales por día. No obstante, existe el riesgo de que en años no encuentren una sola onza de esta piedra semipreciosa. Ana Paula González, Noticias S.I.N. Fue capturado un hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer embarazada quien le propinó heridas de armas blancas, las cuales le quitaron la vida a su criatura de 33 semanas en el barrio Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte. La policía informó que Ricardo Sánchez de la Cruz, de 24 años, quien era buscado mediante orden de arresto por los hechos que se le imputan, fue arrestado. Un niño haitiano fue rescatado por brigadistas tras caer en un improvisado retrete en la comunidad de La Ceiba de Madera del municipio de San Víctor, en la provincia de Espaillat. Según nuestro corresponsal en la zona, Félix Lantigua, el infante de dos años de nacionalidad haitiana, auxiliado por rescatistas del Cuerpo de Bomberos de San Víctor, comandado por el coronel Rojas, quien dijo que el niño fue rescatado sano y salvo. Una buena noticia, afortunadamente.